Fue sin duda Tuxtepec el municipio que registró más accidentes viales en este periodo vacacional de Semana Santa, pues aseguró el delegado de Tránsito Rafael Díaz Reyes que hasta este domingo se contabilizaron 16 percances teniendo un total de 7 lesionados y un deceso por la misma coalición que se dio en la carretera. En cuanto a este tema, sí se registraron varios accidentes, de hecho tomamos conocimiento de 16 accidentes de tránsito, de los cuales hubo algunos lesionados, no de gravedad, ¿verdad? Fueron 7 lesionados. De los 16 accidentes, 5 fueron tornados a la Fiscalía por no convenir, pero finalmente tienen que hacer sus arreglos correspondientes para poder obtener la liberación de sus vehículos. ¿Pérdidas humanas? En cuanto a nuestra actividad, en un área local estaría hablando de una persona que perdió la vida, precisamente también por este accidente, es lo único que tenemos en cuanto a ese tema. Dijo que se instalaron varios puntos de información en atención a los vacacionistas para evitar hechos que lamentar, a lo que reconoció que hubo disponibilidad de parte de los transeúntes, ya que dijo que en su mayoría entendieron que no se debe de viajar cansado ni hacer uso del dispositivo móvil mientras se maneja. Sin embargo, comentó que el exceso de velocidad fue uno de los factores que provocaron accidentes. También estuvimos trabajando en el área de sabor de Sebastopol, donde tuvimos instalado un módulo para información, además de estar implementando operativos de recomendación en diferentes horas del día para que concientizara a los conductores que iban de traslado, que utilizaran el cinturón de seguridad, que no utilizaran el teléfono celular, que no conducieran cansados, que evitaran el consumo de alcohol en el manejo. Entonces estuvieron haciendo todo este tipo de recomendaciones, que usaran la silla de retráctil para los menores. Estuvimos al pendiente de estas actividades, que culminan el día de ayer con estos resultados que tenemos. En cuanto a accidentes que se dieron, normalmente son accidentes de vehículos locales de acá. Señaló que en el operativo Semana Santa Segura, fueron un total de 28 elementos de la policía vial quienes participaron en este municipio, a lo que dijo que se tuvieron que suspender los descansos y las vacaciones para que todos participaran en este operativo implementado desde la semana anterior. Participaron 18 policías viales estatales, 10 policías auxiliares municipales que tenemos a cargo, todos estuvieron en la actividad, se suspendieron franquicias, 10 de descanso, para que todos estuvieran metidos en la actividad de seguridad en este periodo de Semana Santa. Pese a que se concluyó el operativo, explicó que seguirán recorriendo los balnearios debido a que aún queda una semana de vacaciones, sobre todo para los estudiantes, por lo que mencionó que estarán alerta y buscando recomendar a los automovilistas que tomen en cuenta las normas que establece la propia ley en materia de vialidad para que sin contratiempos puedan llegar con bien a su destino. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.